Bien, la batalla final ha comenzado. El objetivo es el ojo. Disparar al ojo e inmediatamente cuando se caiga ese tentáculo... Ese ojo. Se abrió la coraza. El tentáculo está caído. Ahora el tiempo es la bazooka. Lanza misiles. Ahí está. Se acabó. En el piso inferior, si deseas pelearlo de modo normal, en el piso inferior había como una especie de mini plagas que te iban a hacer la vida imposible. Así que es mucho mejor usar esto. Ahora vamos y recogemos el dinero que nos dejó y saquemos el lugar. Y vamos a encontrar muchas municiones. Dinero, municiones. Y vamos a salir bien cargados para la isla. 50 mil nos dio. Muy bien. Ahora. Hay que recoger todo lo que nos dejaron. Ay, 100 de la TMP. ¿Cuántos barriles hay abajo? ¿Ocho? ¿Y todos traen algo? ¿Diez? Sí, hay ocho barriles. Y arriba hay dos municiones más. ¿Diez? Ahí hay otros dos. 15. ¡Oh, nos dieron de todo! ¡Oh, nos dieron de todo! Municiones de la TMP. Creo que son 5 o 10. ¿Cuántos son? 10. 20 municiones de la escopeta. Tuvimos aquí. Bueno, aquí ya estamos bien listos para la isla. La isla de la fantasía. Ahora sí estamos bien cargados para destruir la isla. En la isla vamos a encontrar varios enemigos. Nuevos tipos de ganados. Y también tipos de mutaciones, controladores de las plagas. Va a estar entretenida la isla. Guarden 60.000. Guarden 60.000. Ahora sí. Larguémonos de aquí. Todo el castillo, todo para nada. Los ganados nos dieron más problemas que estos. Bien, aquí ya no hay ganados. Así que aquí solamente concéntrate en recolectar todas las municiones que encuentres. Aquí hay otros dos barriles. Ah, más. Bien. Bien. Bien, estamos listos ya. Ahora bajamos por ahí. Y aquí abajo creo que va a haber otros barriles. Sí, dos barriles más. Ya son 12 con los que estaban allá. ¡Ay! Había una serpiente en uno. Hay que matarla para que nos dé el huevo que trae. ¿Dónde está la serpiente? Serpiente. Ahí está. Murió. Y tenemos que usar ese. Ya no hay enemigos. Ya no hay para dónde ir. El castillo ya está terminado. Allá abajo vamos a encontrar más municiones. Y a un... Vendedor. Ahora aquí hay que saquear este lugar. Joya. Granada. ¿Hay más municiones? Si nos están dando tantas balas quiere decir que las batallas en la isla no van a ser fáciles. Hay unos muy raras cosas en ventas. Oh, extranjero. ¿Qué vendes? ¿Eso es? ¿Eso es? Gracias. ¿Qué compras? ¿Eso es? Gracias. Nada, eso no vale la pena. La TNP-150 de balas ya son domiciliadas. Recuerden, guarden 60.000. Ahora sí, vamos a guardarlo y la isla habrá terminado por el bien de todos. ¿Qué? Un saludo. A ver que estamos esperando para cruzar la puerta Estamos recargando nuestras armas ¿Qué vamos a comprar? Comprador compulsivo Ya alargamos de aquí Y nos vamos a encontrar una vez más con Ada Wong Que nos va a dar un aventón a la isla Bueno, no hay de otra Grábenlo y esto habrá terminado para el bien de todos Castillo ya no más castillo Ahora vamos a una especie de isla con base militar y laboratorio Gracias por ver el vídeo